Y ahora tenemos información desde San José, Acatemba, Jutiapa. Vean lo que ocurrió precisamente el día de ayer en este sector lamentable, cuando se produce un accidente de tránsito por causas no establecidas. El piloto de este camión perdió el control y se fue a un barranco que está ubicado en este sector. Al sitio llegaron los bomberos voluntarios quienes determinaron que lamentablemente el conductor, identificado como Jairo Bermúdez Sáenz, de nacionalidad nicaragüense, murió al momento del accidente. Asimismo, también el guardia José María Ramírez, de 52 años. Ambos murieron a la llegada de los bomberos a pesar de los esfuerzos para poderlos rescatar, ya que quedaron debajo del pesado vehículo. Ya no fue posible obtener signos vitales, las dos personas fallecieron. Mientras tanto, lo que ocurre siempre en estos casos, vean ustedes la cantidad de cajas de leche que quedaron diseminadas en el lugar. Esto fue aprovechado por vecinos que se agenciaron de una buena cantidad de leche como consecuencia de este accidente que ocurrió precisamente en San José, Acatemba, esto en Jutiapa.